Amigos, muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a Actores Productivos TV. Muchísimas gracias por acompañarnos domingo tras domingo. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn como Actores Productivos. También pueden visitar nuestro sitio web www.actoresproductivos.com y suscribirse a nuestro boletín semanal de noticias. Hoy domingo 17 de julio del 2022 nos acompaña Adriana Luca. Ella es directora ejecutiva de Aceplaz quien nos va a comentar más acerca del lanzamiento de la carrera de formación dual de técnico superior en procesamiento industrial de plásticos y también estaremos hablando sobre los avances tecnológicos en la producción de palma aceitera. Con estos temas les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta semana en la ciudad de Quito la Asociación Ecuateriana de Plásticos Aceplaz junto a la Corporación Formados y la Escuela Politécnica Nacional realizaron el lanzamiento de la carrera de formación dual de técnico superior en procesamiento industrial en plásticos. Para ampliar este tema nos acompaña Adriana Luca, directora ejecutiva de Aceplaz. Adriana, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, Andrita. Gracias por el espacio. Saludo a quienes nos están escuchando hoy. Felicito a ustedes dar el espacio debido a la formación académica y darnos esta oportunidad de comentarles lo que es la carrera de formación en tecnología de plásticos en Ecuador. Justamente, Adriana, sabemos que la educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y la clave para salir de la pobreza. Así reza el objetivo de desarrollo sostenible número 4 de las Naciones Unidas, que es la educación de calidad. En este contexto, Adriana, explíquenos de qué trata esta carrera y en qué consiste la formación dual. Sí, la carrera de formación dual nació en el 2006. En el 2006 Aceplaz comienza a revisar mallas académicas, experiencias en otros países innovadores en plástico. La industria plástica es una industria muy dinámica, es una industria de mucha innovación, de constantes inversiones. Y para eso, como usted lo dice y lo indica, la capacitación y la formación técnica es fundamental. En el 2016 se logra ya firmar el convenio con el Instituto Técnico Simón Bolívar, con la Corporación Formados y la Corporación Alemana. Entonces, parte de la malla académica que se tenía en Alemania para la tecnología de plásticos, pero adaptándola a la realidad de lo que en ese momento teníamos en la industria plástica. Posterior a eso, como usted bien lo mencionaba, estamos ya aperturando la carrera en Quito con la Politécnica Nacional. Y esto nos ha llevado a un rediseño de la malla, actualizar la malla y ajustarla a las necesidades actuales del sector. Permanentemente, y de la misma manera con el Instituto Técnico Simón Bolívar, en el que tuvimos ya el privilegio después de la pandemia, en que muchos estudiantes de hecho perdieron familiares, poder entregarles su título en tecnología de plásticos y palpar la emoción de los estudiantes de poder obtener su título y que muchos ya están insertados. De hecho, para nosotros abrir una nueva coorte, tenemos que ya tener insertados laboralmente nuestros nuevos técnicos en plásticos. Justamente como usted lo mencionó, la COVID-19 alteró miles de millones de vidas y puso en peligro, está en peligro la economía mundial. Por otra parte, la Organización Internacional de Trabajo estima que cerca de la mitad de todos los trabajadores a nivel mundial se encuentran en riesgo de perder sus medios de subsistencia. Con esto, Adriana, ¿la propuesta de ACEPLAS busca preparar a sus futuros colaboradores dentro de sus asociados? En esta pregunta, a responderla voy a ampliar un poco la anterior, en lo que usted me preguntaba también, ¿qué es la carrera de formación dual? Yo vengo por experiencia de mi formación, conociendo la formación dual, en Zamorano se llamaba Aprender Haciendo. Hoy en Ecuador, el gobierno nacional impulsa las carreras en formación dual, porque permiten llevar no solo la parte teórica, sino también la parte práctica. Y es una parte práctica que se realiza en empresas del sector y los estudiantes, bueno, no solo que las empresas reciben sus técnicos o quienes van a liderar como empresas formadoras, reciben una capacitación de formación para formadores y llevan un control académico dentro de las plantas y acompañan a los estudiantes en todos los procesos. Hoy en día, yo tengo el gusto de visitar las plantas de 109 empresas socias que forman parte de ACEPLAS y lo increíble es encontrar estudiantes graduados de la carrera de tecnología, muchas mujeres, eso es importante, liderando laboratorios de calidad, liberando como jefes operativos. Entonces, ¿qué hemos logrado con ACEPLAS? es cortar la brecha que existía antes cuando se incorporan técnicos en las empresas, ese proceso de lo que nosotros llamamos inducción normalmente, ¿no? Ese proceso de inducción no solo representa un costo alto en el tiempo que se dedica a que el operador esté capacitado para las actividades, sino también a prueba y error, ¿no? Nos contaban experiencias de que se pierden inversiones porque obviamente hay un proceso de aprendizaje, pero al mismo tiempo como asociación y también cada uno de nuestros miembros tienen esa satisfacción de participar de ese proceso y crean colaboradores que tienen una fidelidad con la empresa formadora. Y eso es muy, muy importante y es muy valioso. Y yo creo que esa es una de las principales ventajas de la formación dual y ese ha sido nuestro propósito y el objetivo para ACEPLAS, ¿ya? Porque obviamente somos una asociación gremial, no vemos el desarrollo de la industria, pero el tema académico es un tema que hay que tratarlo con la seriedad, con la responsabilidad que merece. Entonces nosotros hacemos un seguimiento de cada uno de nuestros estudiantes durante su carrera, ¿no? Revisamos, ellos manejan proyectos. En proyectos es súper interesante porque uno pensaría, bueno, es un estudiante, tiene experiencia. Pero los jóvenes tienen esa visión innovadora y hoy lo están demostrando en nuestra industria y vemos que hemos logrado, por ejemplo, en procesos, reducir tiempos, movimientos, aumentar la productividad, por ende la rentabilidad. Entonces están haciendo estos jóvenes un aporte importante también al sector. No solo el sector abre sus puertas, sino que ellos están haciendo un aporte. ¿Cuál otra es de la misión de esta carrera para nosotros como asociación? Sabemos que el plástico es uno de los pocos sectores con una incidencia directa en todos los sectores priorizados. Cuando vemos el sector exportador de bananos, en cada caja va una funda plástica sellada al vacío con el racismo. Y de la misma manera puedo mencionar construcción, puedo mencionar aviación, el sector automotriz, no solo el sector agrícola. Entonces vemos que al nosotros preparar a técnicos en plásticos de manera transversal, estamos mejorando la formación y aportando el desarrollo, no solo de la industria, sino de todo el país. ¿Cómo está el interés de los jóvenes por esta carrera? O sea, usted me dice que ya tienen firmado un convenio acá en Guayaquil desde el 2016. ¿Tenemos ya egresados de esta carrera y esos egresados del STIR ya están trabajando dentro de las áreas de competencia? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos una muy buena experiencia con las cohortes que hemos sacado de la carrera, como le digo, desde el 2016 y los hemos incorporado, por ejemplo, en empresas como Mecichén, Fla Pasa, Suncho Desa, Reisac, Dolpres, La Consumo, por mencionar, Nova Red, por ejemplo, en todo lo que es algo tan importante como el reciclaje, en Porconectu, que también realiza fundas para anano, Plastigomes, y así puedo mencionar, y Pica, Plastigoceno, pero algunas de nuestras empresas que hoy tienen, como yo le comentaba, estudiantes, ¿no? Estudiantes que, perdón, graduados que han logrado resaltar dentro de los equipos. Entonces, inclusive, como le decía, para nosotros tener las siguientes promociones y cortes, tenemos que ya tener a nuestros egresados y graduados en la tecnología insertados, ¿no? Y trabajándolo, ¿no? Y damos ese seguimiento también para conocer. Hay un perfil de filtro que se realiza, porque lo que pasa es que cuando los grabados, los bachilleres realizan sus pruebas en el CNT, lo que yo les comentaba, que puede ser como un cuello de la estrella, algunos no tienen realmente afinidad con la industria, no la conocen, es algo nuevo para ellos, pero quieren hacer su tecnología. Entonces, siempre hacemos como un filtro para que ellos sepan a dónde van. Estamos hablando de jóvenes de 16, 17 años, en el que todavía no tiene claro qué quiere estudiar. Entonces, ahí yo no le puedo mentir y decirle, bueno, ha sido esto perfecto, y si tengo 40, los 40 los pueden sentar. No, hemos tenido estudiantes que en ese filtro ya se nos han quedado, ya se nos han quedado. Entonces, y como toda carrera, tenemos muchos que logran sobresalirse y otros que se mantienen en el cargo que han estado desde el inicio, ¿no? Entonces, ahí está este tema, pues que no lo podemos controlar, pero tratamos de, en la mejor manera, hacer ese filtro desde un inicio. Con este tipo de propuestas se benefician tanto a las empresas como a los alumnos, podríamos decirlo así. Sí, sí, y es importante resaltar que ellos entran asegurados, porque obviamente las fábricas tienen sus protocolos de bioseguridad, entonces, de todas formas, tienen sus certificaciones, entonces, que se insertan laboralmente, ellos, como digo, aprenden de procesos e innovaciones que para mí son un privilegio. Yo visito las plantas y no a todas puedo entrar, ¿no? Porque se maneja mucho la parte de innovación, algunas veces de forma hermética, pero ellos tienen ese acceso, ¿no? Entonces, llevan en sí todo ese know-how de las empresas que ha costado años, ¿no? Tenemos empresas grandes, pero que han nacido hace muchos, muchos años. Azoplas tiene 45 años y sus empresas informadoras mucho más. Entonces, yo creo que es una experiencia de ganar-ganar. Siempre lo digo así, no hacemos un favor, hacemos un aporte, pero al mismo tiempo recibimos graduados que llegan a innovar. Ese es el balance que puedo hacer, ¿no? Es un ganar-ganar. Antes de concluir, Adriana, un poquito las generalidades de la carrera. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuáles son los requisitos para que los jóvenes puedan acceder? ¿Dónde pueden acudir o a dónde pueden llamar para tener más información sobre este tema? Sí, bueno, ahorita invitarlos a todos los jóvenes que quieran cumplir ese sueño de poder dejar una huella. Yo creo que nosotros somos las huellas que dejamos en los demás y es lo que pensamos como formadores, como empresas formadoras, dejar esa huella. Y ellos al mismo tiempo dejar una huella en lo que trabajan día a día, ¿no? Yo creo que eso es importante y eso nos motiva en cualquier área, motivarlos primeramente. De ahí comentarles, la carrera de tecnología dura dos años y medio, que se incluye la parte de clases teóricas y clases prácticas presenciales, ¿no? La carrera inclusive en el tema de la pandemia se manejaron sus prácticas con las debidas medias de bioseguridad. Estamos iniciando la carrera en octubre en Quito. Pueden postular a través de capacitación arroba ceplaz.es. También voy a compartirles al final también los datos, Andrita, para publicarlos. Por supuesto. Y nosotros como ceplaz recibimos constantemente estas cartas de intención de los chicos y al mismo tiempo cartas de intención de las empresas en irse incorporando, ¿no? Entonces en Quito estamos en ese proceso, en ese proceso de que las empresas comiencen su preparación. Recordemos que la empresa se prepara para capacitar, porque es otro mundo, ¿no? Hay muchos técnicos especialistas, pero ¿cuánto es la capacidad que tenemos desarrollada cada uno de nosotros para poder transmitir esos conocimientos, para evaluar chicos? Son otras competencias. Entonces hoy estamos incorporando no solo habilidades duras, sino habilidades blandas en los chicos, ¿no? Y como les digo, todo lo que es tecnología de punta. Sepan que van a hacer historia, digo yo, a través de la formación dual, porque van a estar completamente capacitados. Y en muchas áreas, como les digo, inclusive en sus habilidades blandas. En Guayaquil la carrera está abierta. Pueden también ya inscribirse, porque estamos conformando las nuevas cohortes, ¿no? Entonces se maneja continuamente, nosotros tenemos un convenio, como les digo, con el Instituto Técnico de Ciudad Bolívar, nos ha ido como una muy buena experiencia ellos en carreras técnicas. Con la Politécnica Nacional logramos un huequito, porque recordemos que la Politécnica Nacional, de la misma manera como la Escuela de Guayaquil, tienen un número reducido de carreras técnicas. Y hoy nos estamos dando cuenta de la importancia de las carreras técnicas. ¿Por qué? Porque logran en un menor tiempo sacar profesionales ya que les permiten insertarse laboralmente y ganar experiencia y al mismo tiempo estamos hablando de jóvenes que muchas veces son el sustento de su hogar, ¿no? Entonces que ellos salen y quieren, para ellos mismos, para su preparación o para sus familias, poder aportar lo más pronto posible y esto es lo que permite una carrera tecnológica de dos años y medio. ¿Título de tercer nivel? Es un título de tercer nivel, reconocido y con la certificación alemana. ¿Qué pasa con la certificación alemana? El título está reconocido en Alemania y ellos pueden hacer también pasantías allá. Entonces ahí podemos ampliar el espectro de lo que es una capacitación con muy buena experiencia. Con muy buena experiencia. Adriana, queremos agradecerle, gracias por excelentes noticias. Estas noticias nos hacen falta, sobre todo a los jóvenes que tienen muchas expectativas en la vida laboral y esta es una muy buena opción. Adriana, gracias. Al contrario, ustedes, Andrita, y actores productivos, gracias por el espacio, como se dice, ante todo lo que estamos viviendo y estamos pasando, yo creo que es tiempo de estas noticias refrescantes que nos impulsan y es la forma en que quiero en este espacio motivar a los padres también que los ven, a los jóvenes, a formar parte de carreras de formación dual, no solo de la industria de plástico, formados tienen carreras en EKK o en tecnologías, en textiles, etc. Entonces me parece muy importante, el abanico es amplio y esperamos que se sumen pronto a este tipo de formación. La producción de palma aceitera es un agronegocio muy importante para Ecuador que genera cientos de miles de puestos de trabajo en el campo y la ciudad en zonas aisladas y marginales. Uno de los grandes desafíos del monocultivo de la palma, donde no es originario, es la aplicación de las herramientas biotecnológicas para mantenerlo sano y productivo sin causar impacto al medio ambiente. Hoy en Actores Productivos examinamos la propuesta que se hace con el programa Suelo Sano Cultivo Sano en zonas productoras de Esmeraldas. Si está lloviendo se puede aplicar. Con este tipo de herramientas no hay ningún problema que esté lloviendo. Tampoco vamos a abusar de que esté lloviendo el cántaro, ¿no? Si tenemos una ligera llovizma nos va a beneficiar porque nos va a ayudar a diseminar este producto en el zonas. Como estos son microorganismos, son hongos que están en estado de latencia, son esporas de hongos, la cuestión de dosis no nos va a perjudicar. Una de las estrategias de la utilización de este tipo de herramientas, como es el Bactón, el Tricodé y el Micosplax, que conforman la propuesta Suelo Sano Cultivo Sano, es que son de origen biológico, con procesos de manufacturación biotecnológica, lo que le hace inocuo a la salud de las personas, animales e insectos que no sean plagas. Esto quiere decir que si nosotros aplicamos en sectores como que están cercanos a viviendas y donde hay tránsito de animales domésticos, muchas veces hay gallinitas, hay perros que nosotros tenemos en la casa, no les va a pasar absolutamente nada. Porque esto va a atacar para lo que fue diseñado, en este caso para controlar insectos, para controlar enfermedades y para mejorar la calidad del suelo. Entonces la idea es aplicar al contorno de la palma, en lo que llamamos la corona, en este caso que está limpio, vamos a aplicar un litro y medio por planta. O sea que esto aproximadamente nos debe rendir cada bomba para 20 palmas. Dentro de los beneficios que nos trae la propuesta Suelo Sano Cultivo Sano, es que nos ayuda a degradar la materia orgánica en forma ordenada, nos ayuda a que se unifique y forme parte de la estructura del suelo. Es decir, ¿el plato puede estar con material vegetal? El plato debe o puede estar lleno de maleza ya cortada, o de restos de hojas, restos de racimos, restos de material vegetal en sí. Pero nunca debe haber producto o material inorgánico, que no sea de fácil degradación, como es el caso de los platos. Vamos a hacer la calicata de las mismas dimensiones que le hicimos anteriormente, igualito, para hacer lo mismo. Aquí lo que vemos es esta planta que está amarilla, está secando las hojas bajeras, no tiene prácticamente un racimo, es una planta que está mal nutrida, ¿no es cierto? Entonces, esto lo vamos de acá a ver cómo está su sistema radicular, a tratar de ver cuál es, esto es parte del problema. Estas raíces. De estas, yo podría decirle que la que está trabajando es esta. Y esta. Estas son raíces que ya están prácticamente muertas. Vemos que las raíces que se han ramificado de las primarias no son funcionales. Aquí algo está absorbiendo, pero es muy poco. Entonces, eso no va a poder sustentar la nutrición de la planta. Esta es una raíz que aparentemente está, que sí está trabajando con sus problemas por aquí. Puede ser problemas de anemate o hongos. Entonces, lo que está absorbiendo la planta en cuestión de nutrientes es muy poco. ¿Usted cree que con este sistema radicular una planta puede nutrirse bien? No. No, no es cierto. Mira, esto es lo que produce. Esto lleva un tiempo más o menos de un año casi que se ha hecho este problema. Bien, un año atrás. Donde ustedes, que se han venido fertilizando, imagino. Sí. Se han venido fertilizando. Pero si usted fertiliza en estas condiciones una planta que no tiene prácticamente sistema radicular, está botando la plata al sueldo. Dentro de los beneficios de la propuesta suelo sano, cultivo sano, es mejorar las condiciones del sueldo. Mejorar nutricionalmente. En cuestión de fitosanidad, hablamos de control de plagas y enfermedades. Entonces, eso nos va a dar una mejoría en el sistema radicular y la planta va a cambiar en sus territorios. Vamos a ver renovación de hojas, vamos a ver que la planta se va a nutrir, va a haber compensación de ciertos nutrientes que parece que están haciendo falta por ahí. Entonces, dejamos de cambiar la cara a esta plantación. Con esto finalizamos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube como Actores Productivos. También no olviden darle me gusta, comentar y compartir el programa del día de hoy. Agradecemos a todos ustedes y nos veremos la próxima semana con más información en Actores Productivos TV. Agradecemos a todos ustedes y nos veremos la próxima semana con más información en